Evaristo, corral y chancleta Es uno de los personajes más importantes que hemos tenido en nuestro país Dentro de los personajes típicos que hacen la vida de un país, la vida de una ciudad Personaje imaginario creado en 1910 por el periodista Alfonso García Muñoz Nació con el nombre de Evaristo Corral Pero más tarde, el periodista y folclorista Rodrigo Chávez González, alias Rodrigo de Triana Le puso el segundo apellido y el personaje quedó definitivamente como Evaristo Corral y chancleta ¿Pero quién personificaba a Evaristo Corral y chancleta? Era Don Ernesto Albán Mosquera Genial artista, nacido en Ambato y su vida transcurrió en Quito y en todo el Ecuador Don Evaristo logró gran fama y paseó su simpática figura por todo el país Representando las famosas estampas quiteñas Muchas de ellas escritas por otro ecuatoriano Don Pedro Jorge Vera En las que, de manera alegre, trató los diferentes momentos del acontecer nacional La presencia del Omoto Albán en el escenario que representaba a Evaristo Corral y chancleta Hacía olvidar a las gentes momentáneamente sus problemas La dureza económica, la injusticia social, el mañana sin caminos Se presentaba Albán y toda preocupación se suspendía Con su sola entrada, Evaristo originaba el goce de todo el pueblo Que acudía a las tablas y a los teatros para ver sus actuaciones maravillosas El pueblo, muy especialmente el de la sierra y más aún el quiteño Se sentía identificado con su alma, con su sentimiento Mucho se ha analizado y discutido acerca de Chulla De su sentido en nuestra sociología y en nuestro folclor Pero probablemente la versión que quedará de este personaje Que es tan propio de nuestra zona andina Sea la de Ernesto Albán Tendrán que volver a él para definir a esa figura de los ambientes citadinos No olvidemos que Ernesto Albán En más de una oportunidad fue perseguido por aquellos gobiernos de turno Principalmente por el doctor José María Velasco Ibarra A quien Ernesto Albán lo criticaba, lo satirizaba Siempre acompañado de su gran amigo el zarzocita Estos son los personajes que han hecho la historia de nuestro país No se necesita ser político para trascender Se necesita ser un hombre con gran corazón Para representar el sentimiento de su pueblo Y ese fue Evaristo Corral y Che Evaristo Corral y Chancleto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!